saludo saludo hay trabajo no hay trabajo y se me larga de frente de mi casa doña escúchame es para preguntarle si hay trabajo para mí aquí no hay trabajo alárguese no hablo trabajo para mí pero no hay para mí estúpido menos para ti alárgate me limpia el espacio por 200 pesos quien te pregunto no hay trabajo este muchacho no hay trabajo atrás no hay trabajo váyase para allá no hay trabajo tú no entiendes dios mío yo no sé qué hacer donde quiera que voy no hay trabajo no tengo un peso arriba la mujer me votó ya yo no sé qué hacer ya ya donde quiera que voy nadie me queda de trabajo la gente lo que me trata más que es raro que yo voy a hacer flaquito probar que lo que te pasa ve acá flaquito dime que lo que tú tienes que lo que te pasa adiós mi hermano es mala que estoy nadie me quiere dar de trabajo y yo no tengo un peso ni para comer sí muchacho la cosa está mal en verdad pero pero eso no importa tú si no te dan trabajo tú puedes no sé poner tu propia empresa emprender tú solo salí adelante pero sin dinero se sale adelante adrián como yo voy a emprender si no tengo un peso para emprender mi hermano se le busca la forma se le busca la vuelta pero algo se hace el planta en subir manito sí manito pero entiéndeme no tengo un peso como voy a emprender sin un peso sí sí pero busca tu talento algún talento de virtud de tener todos nacimos con un doggy con un talento que papá dios nos dio así que algo debes tú de hacer mira muchas gracias por tu comprensión ya descubrí mi talento el talento mío él no tiene un peso ese talento mío bueno pues ya como tú estás tan negativo que tú no tengas eso vamos a cambiar de tema mira cuando es que tú me vas a regalar eso lente tuyo tú sabes que tú tienes muchísimo tiempo con eso lente y todos los días te lo digo que me lo regales y tú nunca me lo regalas dime cuándo que te va a dar la gana de dámelo es que yo no puedo adrián esos lentes son demasiado buenos y demasiado caros únicos en el país no sé así flaquito conmigo son de nada son unos lentecitos ah pero por algo te gustan por algo tú lo quieres si en verdad los lentes están muy lindos están muy lindos me gustan y como tú dijiste son únicos me encantan esos lentes flaquito mira lo que tú vas a hacer conmigo está bien ya que tú insistes dame mil pesos por ello cuánto mil pesos por ven acá flaquito tú estás volviendo loco como que mil pesos pero ven acá manito tan barato tú sabes que esos lentes son únicos en el país te cubre de los rayos del sol del agua de la miopía oye solamente son los mejores en el país bárbaro en verdad es un palo sí y los lentes me gusta mucho está bien yo te voy a dar los mira yo no tengo mil pesos pero yo tengo aquí 900 tú eres que sabes si tú lo quieres coger claro claro te lo voy a dejar porque a ti o está todo gracias adrián me voy a ir que tengo que hacer algo ahora que me cuida está todo está todo ahora morita ya tú sabes bárbaro único en el país único y original el mejor bárbaro ahora sí verdad que voy a enamorar todas las mujeres que yo vea con estos lentes ay papá compré solente en 100 pesos y lo vendí en 900 wow me ganó 800 pesos no pero ese fue el mejor negocio del mundo y Adrián me dio una idea ya sé lo que yo voy a hacer un emprendedor yo voy a hacer el mejor vendedor del mundo tú verás me ganó 800 pesos limpiecitos déjame ver qué más puedo vender voy a vender una pulcita de esta menor ey tú me caes bien tú eres bacano te tengo el mejor negocio de tu vida oyeme tú ves esa pulcita yo te la vendo en 150 pesos cuánto? 150 pesos menor pero oyeme, oyeme para que nadie lo escuche los dos chamaquitos son envidiosos tú te pones esa pulcita y las chamaquitas se van a enamorar ahorita de ti 150 pesos por ella oye todas las chamaquitas atrás de ti van a andar está bien pero yo tengo 100 aquí si si ven porque a ti pero no se lo diga a nadie que te la vendí en 100 está bien oye cuídala que trocha más que te van a traer de ti está bien ya tú sabes oíste no le diga más nadie eso wow mira que fácil le vendió esa pulcita a ese niño una pulcita que me la regaló una primita mía 100 pesos más, completé los mil, ya hice mi día yo soy el mejor vendedor del mundo y y y y y y y y